¿Cómo podemos? ¿Se quiere testear? ¿Quién es, Dígito? Bueno, hay muchos... Buen día, Dígito. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pero Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina, propuso que aquellos trabajadores que decidan no vacunarse, no aquellos que tengan algún problema médico o que lo hayan vacunado... Claro, el médico le dice que no. O que no lo hayan vacunado porque todavía no recibió la segunda dosis o lo que sea. Simplemente aquellos que no quieran que no cobren el salario en las empresas que forman parte de la UIA. Es una sugerencia que hizo Daniel Funes de Rioja. No fue bien aceptada. Y generó polémica. La CGT, por ejemplo, salió a decir que de ninguna manera, que no estaba de acuerdo el titular de la UOM, un gremio muy importante, Antonio Caló, dijo que le parecía una barrabasada. No sé cómo lo ven ustedes. Pero cómo algo... Lo único que... Yo no sé, no tengo mucho cuestionamiento. Lo único que tengo es dudas. Cómo algo que no es obligatorio puede ejercer semejante poder dentro de lo laboral. Porque pone en riesgo la salud del resto de tus compañeros de la UIA. Legalmente, pero legalmente. O sea, legalmente también tenés un refrío y ponés en riesgo la salud de tus compañeros. Bueno. Está bien. Lo que pasa es que lo que se empieza a plantear, e igual esto no se va a aplicar, pero lo que se empieza a plantear son algunas restricciones para aquellas personas que deciden no vacunarse. En la Argentina igual, el porcentaje es bastante menor con respecto a países que tienen problemas graves como Estados Unidos y Francia. Por eso Francia, con Emmanuel Macron en la cabeza, aplicó toda una serie de beneficios para los vacunados y de restricciones para los que no se quieren vacunar. Por eso en Francia, por hoy, prácticamente a cualquier lugar que quieras ir tenés que presentar el pasaporte de vacunación. Pero eso me parece más llevadero porque le da un, digamos, ahora si vos sos empleado, no cobrarlo y no te deja, es más difícil. Miren, el argumento legal, yo ya lo entrevisté a Funerio Roja, el argumento legal que no... Ahora yo preguntaría, perdón, yo preguntaría, ¿cuál es el porcentaje de gente que no se vacuna en la Argentina? ¿Se sabe? No, es muy menor todavía, ¿no? Es muy menor. No, es que todavía no lo podemos saber porque todavía no se vacuna toda la gente que sí se quiere vacunar. Pero sí sabemos que... Pero otra pregunta, ¿pero cuál es el porcentaje de la gente que está sin trabajo? O sea, si es mucho más el porcentaje que está la gente sin trabajo, no habría ningún problema en las empresas. Está bien. Está mal. Está mal. Otra cerveza, por favor. El que no se quiere vacunar se va y entra otro, un vacunado, un desempleado vacunado. Estaría muy bien. Anda calentando, maestro. A ver, lo que dice Funerio de Rioja es que lo que él plantea es, mirá, la forma en la que lo podemos hacer es la empresa tiene el derecho de admisión en el caso de que una persona no quiera vacunarse. Yo te prohíbo la entrada y como te prohíbo la entrada, vos no venís a trabajar, no me das la contraprestación de trabajar, no te pago el sueldo. No va a pasar igual. No está, digamos, la arquitectura legal para que lo puedan hacer. Pero planteó un tema que me parece que en algún momento se va a dar en la Argentina, no sé si con las empresas con este punto, pero sí es el de las restricciones para las personas que decidan no vacunarse. Ese me parece que es el punto central y lo que habilita ahora Funerio de Rioja con discusiones que vendrán más adelante cuando la vacunación ya esté muy, muy avanzada. Bien. Que aparte, la vacunación, perdón, la vacunación no puede ser obligatoria todavía porque está aprobada en estado de emergencia. Exactamente. A diferencia de otras vacunas que en la Argentina sí son obligatorias. Claro, pero esas sí pueden ser obligatorias porque tienen todos los estudios correspondientes. Exacto. En unos años va a ser obligatorio, no tengo duda que la vacuna contra el COVID va a ser obligatoria en la Argentina. Sí, claro, tío. Y más que está por salir la vacuna, la Sputnik argentina. Sí, en realidad lo que hicieron es hoy sacar un millón de dosis de vacunas que se producen acá en nuestro país. La mayoría, 995 mil, son de la primera dosis. La que más necesitamos, el A2, son 155 mil. Pero lo que dijo el dueño del laboratorio Richmond, que es la que produce acá en nuestro país, dijo que durante agosto se van a producir en total 3 millones de vacunas y va a haber allí también más del componente 2, además de la que vayan llegando de Rusia. Agosto en tu vida va a verte el segundo componente. Otro día. Nosotras ya estamos para que nos lleven. ¿Cómo están las chicas? ¿Bien? Bárbara. Vimosas. Las cervezas ponen vimosas. De hecho, con respecto a esto que estás hablando, yo quería hacer una pregunta más. ¿Qué planes tenés hoy? No, ninguno. ¿Por qué me preguntás? Ah, buenísimo. Después charlamos. Dale, perfecto. Tienen onda ellos, ¿sabía? Ah, la tigresa. ¿Por qué? La leona y la tigresa. La leona siempre ataca y el vicio de la Alice, ¿cómo estás? Así nomás. Y a la tigresa va y se instala un poco más. Ah, escúchame. Tienes que ir a la casa, lo único. Sí, tengo miedo después de cómo salir, pero voy, no tengo problema. La entrada es gratis, la salida. Claro, por eso sabía eso. La salida cuesta. Está esa inscripción en la puerta de tu casa. Pero igual tenés picaporte, que es lo que interesa. No me va a virra. Cerrá ahora. Soltó la tigresa cerrada. Esto es lo que pasó hoy en Perros de la Calle. Comenzamos este día con una propuesta de EVE.